Los saluda con afecto y respeto Felipe Víctor Cepeda Desde México Este miércoles 2 de enero de 2019 En una edición más del programa No Lo Diga A través de mi canal de Youtube, Twitter y Facebook Claro que son fechas de elaborar la listita de buenos propósitos Que se repiten cada año Porque a la mera hora se quedan inclusos por angas o por manga Mejor les voy a compartir algunas consideraciones pertinentes Estupendo que en Acapulco La presidenta municipal Adela Romano Campo Ya por fin designó como un apropiado director de comunicación social A Roberto Ramírez Bravo Verdadero periodista muy profesional y labreado escritor Ex director de la revista Controversia de Iguapetit Y del periódico La Jornada Guerrero De Félix Salgado Macedona y de La Plaza Les cuento que la noche del 31 de diciembre de 1993 Tras telefonear a Chiapas con mi amigo y general camarada José Domingo Ramiro de Arriba Abreu Con quien fui compañero en la policía de Feña Me comuniqué con Antonio Garate Bustamante De la región 4 de la DEA Para la operación leyenda desde los United States of America Que comandaba Héctor Berreyes Y me pidieron una misiva manuscrita De ciertos detalles reservados Me pasaron algunos tips delicados Y a cambio me pidieron informar Al doctor Jorge Carpizo en la PGR Del complot que habían descubierto Para matar al candidato Colosio En su futura gira por Baja California Para lo que habían descubierto Un campo de entrenamiento de trabajadores de maquiladora El entonces procurador general Me mandó al CISEN con Jorge Teyoteo Para enlazarlo con los de la DEA Carpizo arreglaba sus cosas Pues en pocos días Sería transferido a la Secretaría de Gobernación Dejando en su relevo A Diego Valader Ríos Ese 4 de enero de 1994 Quedaban enterados entonces Del peligro para Luis Donaldo Colosio Murrieta Pero ellos eran simpatizantes De Manuel Camacho Solís El primer minuto de enero del 94 Comenzó la pantomima de la guerra Que el ejército zapatista De liberación nacional Y el subcomandante Marcos Declaraban al gobierno De Carlos Salinas de Gortari Luis Donaldo Colosio Murrieta Cuyo secretario particular Era Alfonso Durazo No quiso renunciar a la candidatura Que le confirmaba Hasta el 10 de enero En que simultáneamente Nombraron a Camacho Solís Como comisionado para la paz Y reconciliación en Chiapas Y Ernesto Zedillo Ponce de León Lo incrustaban de coordinador De la campaña 25 años después Fernando Islas Columnista invitado del Excensior Escribió lo que abriendo comillas Les leeré Es hora de pelear ¿Cómo fue posible hacer eso? El asesinato No el TLC Fácil El entonces perverso Presidente Salinas Que sigue siendo un hombre perverso Conspiró con Manuel Camacho Solís Uno de sus tapados Al que tuvo que mover Del departamento del Distrito Federal A relaciones exteriores Tras verse desfavorecido Por la designación de Colosio Lo que siguió es También Del dominio popular Los fiscales especiales Del caso Colosio Llegaron a la conclusión De que Mario Aburto Martínez Actuó solo en el maldicidio Hay una novela notable Sobre este histórico asunto Un asesino solitario 1999 Del gran narrador Culichi Elmer Mendoza Pero no importa Porque la dupla Salinas Camacho Nunca pagará Por ese hecho de sangre La historia No los absolverá Situación similar Vive el ahora Presidente de México Acusado de mandar Estrellar el helicóptero En que viajaban Rafael Moreno Valle Y Marta Erika Alonso El infeliz matrimonio Que tenía a Puebla Comiendo de su mano Si la mayoría De los votantes Poblanos Le dijo no A Morena Pues había que actuar En consecuencia De manera clara Y radical Faltaba más Pero en plena Navidad Señor ¿Qué? ¿No me oyeron? De inmediato Surgieron los señalamientos Y las teorías De película mala El cobarde De López Obrador No asistió Al funeral Efectuado en la plaza De la Victoria de Puebla Sino que envió A su secretaria De gobernación Que estoica Aguantó abucheos Insultos Y gritos De asesina Asesina De toto Va uno A donde no lo quieran Por muy presidente Que sea Recuerdo Cuando Salinas De Gortari Asistió Al funeral De Colosio Tomado Del brazo De su juda La que iba A ser Primera dama Diana Laura Ruegas En ese entonces No se pudo evitar El rumor Que en el servicio De manera Casi espontánea La gente Comenzó A alzar La voz En coro ¿Quién fue? ¿Quién fue? Años después Comenzó a circular En la red Un video En el que se aprecia Salinas Recibiendo el reclamo Y obviamente Se asegura Que tal cosa Ocurrió Con Colosio Atendido Atendido Precisamente Hay antecedentes Pero quizá Hasta ese entonces Como decía Monsiváis Criticar al presidente Era un acto De valentía Ahora El acto De valentía Consiste en defender Al presidente Y está bien Nadie debe temer Por exigir resultados A sus gobernantes Pero siempre Estoy acostumbrado Con la citada Entidad del sur Pero en cambio Contraatacó A sus rivales Los conservadores Es de siempre No todo Una minoría Que actúa De manera muy mezquina La derecha Integrada por persona Que empezaron A hablar De la responsabilidad Del gobierno Que representó En el mundialmente Conocido Accidente De helicóptero Son grupos Neofajistas Que están Muy enojados Por el triunfo De nuestro movimiento Y tratan De macharnos Tratan De afectarnos No lo van a lograr Lanzó López O El lugar común Vale la pena Las palabras Importan mucho Sobre todo Cuando se es Presidente Sin embargo Da la impresión De que los diversos Actores políticos De este país Han dejado De lado El diálogo Para ponerse A pelear Como si la cuarta Transformación Hubiera marcado La hora de luchar Y en política Nada mejor Que un discurso Envenenado Para salir del paso Luis Carlos Ugalde Ex presidente Del instituto Federal Electoral Lo expuso En los siguientes Términos Incontinencia verbal Falta de moderación Sobre un sentimiento Hablar en exceso No medir las consecuencias De las palabras La habladuría Es sinónimo De imprudencia En política Y propicia Charlatanería Y polarización Es un autosabotaje De quienes la sufren Sin asomo de duda La gente Quien no quiere A López Obrador Como presidente Está dispuesta A todo Hasta A acusarlo De planear El derribo De una aeronave Y si A Salinas de Gortare Lo creen Responsable De la muerte De Colosio Pero aunque El primer mandatario De cualquier país Debería estar Acorazado Ante las críticas López Obrador Parece Ser muy Susceptible A ellas Ya lo dijo Porque lo sabe Habrá más Gritos Y sombreajos Esto es México Así lo apunta Fernando Islas En el exercio En fin Luego Porque alegan Que la historia Suele repetirse Yo agradezco Que compartan El comentario Con sus contactos En las redes Pero pues Si les da miedo Ya lo saben No lo digan Y de corazón Les deseo Que el 2019 Pueda ser mejor Que la En la Ciagua Año 2018 Que bendice A Dios Ya se fue